Agradecido al Señor porque en este día jueves podemos estar en la casa del Señor y podemos disfrutar de un tiempo de administración. Ya vamos por el quinto día de ayuno y oración y nos sentimos muy bendecidos. No sé usted, pero yo me siento bendecido. ¿Saben? Estamos siendo administrados y estamos hablando puntualmente sobre lo que es el crecimiento de la iglesia. Y cuando hablamos de crecimiento no solamente hablamos numéricamente de que las almas van a seguir siendo ganadas, sino que hablamos también de crecimiento ministerial, hablamos de crecimiento económico y hablamos de un desarrollo en las personas. Y siempre le aconsejamos y le decimos, hermano, la vida nos pasa y consigo tiene que venir un desarrollo. Eso implica tener madurez, eso implica de permitirse dejarse enseñar. Y mientras leía un poco sobre lo que es el crecimiento de la iglesia, hay cosas en las cuales es necesario que la podamos hablar dentro de un término doctrinal y dentro de un término donde es necesario que eso esté en medio de nosotros. ¿Amén? ¿Están acá? Porque los bíblicos, el crecimiento nunca va a poder ser ni sostenido ni tampoco vamos a poder seguir avanzando en el crecimiento. Acompáñenme como punto de introducción y de referencia al libro de Hechos de los Apóstoles 4.11, o perdón, Efesios 4.11. Acompáñenme. La Biblia nos enseña y dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios constituye, hay una obra y esa obra es ministerial. Y se para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está hablando de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad, estar juntos, unidos, y habla puntualmente de la fe, la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un morán perfecto a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños frustrantes. Es decir, niños incapaces, limitados, con conductas equivocadas. Niños frustrantes llevados por doquieras de todo viento de doctrina. Es decir, que seamos muy fáciles de convencer de que un día estemos acá, mañana estemos allá, un día pensemos una cosa, otro día pensemos otra. Dice, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es lo que le decimos nosotros. Tiene que haber un crecimiento y puntualmente en el Señor. Dice, de quien todo el cuerpo, habla de la iglesia, habla de nosotros, Dios, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, habla de que cada uno estemos ubicados en el lugar que nos corresponde, que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada uno, ficándose en amor. Puntualmente, la Biblia nos habla de que somos un cuerpos y que estamos unidos y en todas las coyunturas habla cada uno en el lugar que corresponde, pero la Biblia habla, dice, que tenemos que ayudarnos, digan conmigo, ayudarnos. Y dice, ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Significa que yo necesito del hermano para el crecimiento que Dios tiene para con mi vida. Nosotros, normalmente, siempre le decimos a los que quieren liderar o ser pastores, que la manera más correcta, según la Biblia, o como dice la Biblia, tenemos que empezar con el pastoreo en casa. Nuestros hijos en sujeción, aplicando los principios bíblicos, porque si no, dice, ¿cómo cuidaremos de la Iglesia del Señor? Entonces, puntualmente la Biblia siempre la hemos tocado en 4.11, cuando habla de lo que Dios constituye, que Dios lo establece con el fin de la edificación de la Iglesia, pero aquí habla de una unidad, en el cual cada uno de nosotros necesitamos estar unidos, porque en cada una de esas partes necesitamos ayudarnos. El brazo no puede estar solo, así ninguno de nosotros podemos estar solos, tenemos que estar unidos, y tenemos que ayudarnos, ¿para qué? Para que venga un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hay algo importantísimo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Usted nunca se tiene que sentir superado, usted siempre tiene que pararse en la posición de que usted tiene necesidad del Señor. Y Dios puede llegar a utilizar a cualquier persona de la Iglesia, en la cual Dios la puede utilizar como una herramienta de ayuda. Yo nunca me olvido de pastores que a mí me han ayudado y me han ministrado en los primeros andar y caminar en el Señor, y luego más tarde yo terminé siendo pastores de ellos. Es impresionante, ¿no? Pero nunca me olvido de que ellos un día a mí me ayudaron, un día a mí me ministraron, a mí me condujeron, me dieron oportunidad, y luego más tarde, Dios me dio esa gracia de aprender, desarrollarme, seguir creciendo, y poderlos yo ayudar a ellos, pastoreando, guiando, instruyendo, formando, etc. Entonces, la Iglesia de Cristo necesita entender de que Dios nos ha puesto como cuerpo. Digan conmigo, somos cuerpo y necesitamos ayudarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros tenemos acá como principio es que todos los hermanos tienen que tener su empleo y hacemos todo lo posible para que no haya ninguna persona desempleada, o en definitiva no haya vagos. Porque se ha llevado el chusmerío. La Biblia dice, se entremeten en lo ajeno. Entonces, para evitar el chusmerío hay que ponerlo a trabajar. Entonces, hay algo en los cuales nosotros tenemos que entender, que al estar unidos nos podemos ayudar para crecer. La persona que está sola tiene como tendencia al alejamiento de los demás, o lo que comúnmente hoy se hace es el rechazo. Digan conmigo, el rechazo. Y eso es por una falta de identidad. Eso es por una falta de sanidad en el alma y a veces es porque está operando un espíritu de orfandad. El que es huérfano no tiene herencia. Entonces, cuando opera el espíritu de orfandad no pelea por aquello por lo cual le corresponde, porque no se siente merecedor, porque el espíritu de orfandad cree que no tiene nada. Sin embargo, cuando somos hijos de Dios y nos ayudamos mutuamente es porque entendemos que hay algo que tenemos que conquistar entre todos. Por eso es que siempre le decimos ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Usted me dice amén. Bueno, peleemos todos juntos porque el beneficio va a ser para todos. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12.9 dice El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. versículo 10.9 dice Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra preferiéndos los unos a los otros. Entonces, el principio de la unidad es el amor, digan conmigo, es amar. Hermano, el amar a una persona no significa que usted anda a los abrazos, amando, hasta tus enemigos te pueden abrazar. a Jesús, Judas lo entregó con un beso. Entonces, la cuestión del amor es tener una acción frente a una necesidad, es tener valores frente a una necesidad y el tener amor implica algo muy importante, es velar por la persona que no le acontezca absolutamente nada. Entonces, cuando se trata de este principio en el número uno, dice amar unos a otros, significa que yo voy a estar unido a mi hermano, yo voy a velar por mi hermano, yo voy a estar allí unido a mi hermano porque sé que vendrá un crecimiento. Entonces, yo por el amor que le tengo a mi hermano voy a tratar de ayudarlo que él necesita, no por una cuestión de qué beneficio me puede traer, sino por una cuestión, hermano, de saber este principio. Ahí cuando dice amados los unos a los otros con amor fraternal, dice en cuanto a honra perferir en dos los unos a los otros. Significa que el principio de la honra es el respeto y los valores que yo le puedo llegar a dar a una persona. Miren, mientras yo meditaba y preparaba este mensaje, hoy tenemos una gran problemática a nivel social, pero también a nivel eclesiástico. Y el tremendo problema que tenemos es que a veces tenemos que pensar cómo decirle las cosas a las personas para que no se ofendan. ¿Sabía usted eso? Entonces tenemos un doble trabajo. No solamente leer la Biblia, no solamente entenderla, sino utilizar las palabras correctas para que la persona no lo tome a mal. No se sienta que lo estamos maltratando, no se sienta, hermano, que lo estamos dañando, sino por el contrario, cuando le estamos hablando le hablamos palabra de Dios con el único fin de edificar para que no se quede allí detenido. De hecho, la Sagrada Escritura no solamente nos habla de amarnos, sino que en el punto número dos nos habla de exhortarnos unos a otros. Y a veces pensamos que la exhortación, hermanos, es un reto. No, no es un reto. Es una advertencia ante una situación. Es una palabra que yo le estoy diciendo con el fin de aplicar ese principio de amor a la persona. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, corazón malo, de incredulidad. Dice, para apartarse del Dios vivo, versículo 13, 3, 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Yo le decía al pastor Víctor cuando le di el versículo 14, digo, presta atención que habla de retener, habla de ser participante de Cristo y dice, retengamos firme hasta el fin pero dice la Biblia que la confianza sea como la que teníamos en el principio. Con el transcurso de los años nosotros nos damos cuenta que cuando llegamos al Señor éramos una persona. A medida que vamos caminando en Dios pareciera que hermanos el amor se nos empieza a enfriar y la exhortación deja de ser un fin de edificación a un fin de maltrato a un fin de confrontación a un fin a veces de rechazo y las personas es como le vuelvo a decir hay personas que nos tenemos que nosotros cuidar muchísimo de como le hablamos porque todo le ofende y todo le cae mal. Tocá al otro hermano para aflojar un poquito y decirle no te hace acordar a alguien para que se distienda ¿no? Yo recuerdo hace años atrás si hermano sabe que a mi me preocupa profundamente y no lo hablo por una cuestión de crítica ni tampoco por una cuestión de rechazo institucional o pastoral ni tampoco voy a hacer alarde del pecado porque sabemos que cada uno de nosotros cometemos falta pero cuando se trata de un ámbito ministerial donde hablamos de los cinco oficios donde hablamos de un apóstol de un profeta de un pastor evangelista o de un evangelista pastor y maestro vemos que a veces tienen conductas pareciera más de una persona que recién entra al evangelio que de una persona madura y nos damos cuenta que ya no tienen un compromiso ante la parte institucional no tienen un compromiso ante el señor no tienen un compromiso ante su llamado y es como que pisotean y desprecian inclusive esa gracia que Dios le dio que muchísimos quisieran tener y que esta persona lo tienen por misericordia de Dios pero perdieron lamentablemente el valor y a veces nosotros como pastores y cabezas de ministerio tenemos que andar pensando a ver como le vamos a decir que se tiene que poner las pilas que tiene que ser parte de la visión de la iglesia porque así es como fue formado porque así es como se le ha enseñado y a veces nos damos cuenta que aún inclusive hablándole no hacen caso pero si le encanta que le llamen pastor si le gusta que lo reconozcan como pastor pero la persona no quiere tener la carga o el peso pastoral de su función yo recuerdo hace unos años atrás puntualmente hace 30 años atrás mi apóstol Sara tenía como parte de la visión del ministerio es que todos los primeros domingos del mes antes de la santa cena había ayuno y oración ministerial si había ayuno y oración ministerial y yo recuerdo que ella convocaba a todos los obreros y le decía tienen que venir se tienen que reunir todos los días a la mañana tenemos que estar perdón todo el último domingo del mes tenemos que estar reunidos o perdón el primer domingo del mes a la mañana tenemos que estar reunidos y decía tenemos que estar en ayuno y la persona que no estaba en ayuno o que no estaba ese día se le privaba durante todo el mes que no podía servir no sé si Marta vos te ha pasado es decir el que no participaba del ayuno no servía en todo el mes claro los que nos encantaba servir el mes estábamos firmes en el ayuno ministerial y que hablar de la santa cena la persona que no tomaba la santa cena estaba descomulgada vamos a hablar así estaba separada del cuerpo entonces si la persona no participaba tenía que dar un motivo específico del por qué no pudo ir ya sea por enfermedad por trabajo y no porque se quiso quedar en su casa entonces esa persona si no tenía una justificación tampoco podía servir porque había valorizado algo que era tan sagrado como la santa cena están acá ahora qué es lo que le pasó a mi apóstol el primer mes cuando faltó uno o dos lo sentaron y dijeron todo el mes nos sirvió el segundo mes faltaron dos o tres y ya se hicieron alianzas ya para el tercer cuarto mes le faltaron la mitad y con qué se le pasó se quedó que se estaba quedando sin obrero sin diácono sin pastores entonces tuvo que sacar algo que era tremendamente importante porque si no se quedaba sin gente en el servicio qué es lo que le hicieron le provocaron una rebeldía una rebelión porque se sintieron o ellos lo miraron de ese punto de vista que le impusieron una situación y no que le aconsejaron por eso es que le digo hace 30 años pasaban esas cosas hoy en la actualidad a nosotros nos pasa exactamente lo mismo decirle a usted que tiene que orar hermanos tenemos que buscar la sabiduría para que usted no se ofenda porque tengo que orar cuando en realidad la oración lo bendice a usted decirle hoy a los líderes fíjense que usted tiene que tener un día de ayuno y convoque a las personas que está liderando y enséñele lo que es el ayuno a veces hasta los líderes se ofenden imagínense lo que queda con las personas que están pastoreando ahora decirle que ayunen y que oren no es algo malo es algo bueno porque es algo que consigo traerá que cosa respuestas de Dios para con su vida por eso es que a la gente siempre le gusta que cosa hermanos que Dios lo bendiga pero a veces cuando se trata de decir yo tengo que ubicarme en el lugar que me corresponde para que Dios intervenga ahí es cuando tenemos grandes conflictos nosotros como iglesia entonces el señor me hablaba y me decía hace 30 años atrás pasó esto y hoy te pasa a vos que tenés que andar pensando como decirle me pasa que entre familia a veces hay discordia y nos ponen a nosotros como iglesia y parte de la familia dice a usted le parece que pasen porque conocen la Biblia y ustedes se van a dar cuenta que hay algo que está mal entre ustedes porque si uno agarra y trae una mediación frente a la situación después quien queda involucrado en la situación la iglesia porque dice que la iglesia se metió en un problema familiar y obviamente siempre tenemos razón de ser y cada uno defiende su causa como cuando uno ministra un matrimonio por eso es que siempre en la administración que tiene que haber un principio bíblico no es lo que dice el pastor no es lo que dice la gente sino lo que dice la Biblia me ha pasado de decirle a las personas que están en concubinato durante muchos años es bueno que usted se case pero por qué me tengo que casar y porque es bueno para recibir bendición del Señor y luego que se casan me echan la culpa a mí que porque se casaron se llevan mal el acercarlos al Señor hermano es algo malo no es algo bueno es que en realidad el haberlos acercado al Señor les trajo luz a su entendimiento y comenzaron a manifestarse las cosas que estaban mal no para que uno se ponga mal sino para que sea provocado un cambio mientras estaban juntados se llevaban regio ¿por qué? porque a los dos les encantaba estar mal pero cuando le dijeron que tienen que estar bien no estaban acostumbrados a estar bien están acá bueno eso es lo que pasa en la iglesia cuando la iglesia se pierde el amor se pierden los valores cuando la iglesia se pierde la exhortación hermanos se pierden los valores le vuelvo a decir si usted me da a elegir entre comer un asado y estar en un culto ya me conoce estoy en un culto si usted me da a elegir entre festejar el triunfo de Argentina que ganó hermano después de 37 años me parece ¿no? 36 años si usted me da a elegir entre hermano ir a festejar en tal o cual lugar porque hacía 36 años que no ganaba Argentina en venir a un culto yo vengo al culto hermano porque la selección no me bendice el que me bendice es el Señor no sé si me entienden lo que le digo entonces hay gente que todavía hoy cuestiona que cuando uno le aconseja y le dice mira esto es lo correcto para poder salir adelante en aquellas cosas que te están sucediendo hasta a veces hermanos su mente le juegan contra y terminan que cosas rechazando y no permitan la exhortación porque es el buen consejo para ser edificados para ser cimentados y para poder hermanos seguir creciendo la Biblia entonces nos enseña principio amarnos unos a otros segundo principio exhortarnos unos a otros dar un buen consejo tercer principio edificarnos unos a otros yo si hay algo que he aprendido hermanos a ser Juan el preguntón pregunto todo como se hace esto como se hace aquello porque sé que en algún momento determinado se me va a servir a mí ya sea para ir y predicarle la palabra a una persona ya sea me pasó en una oportunidad hace 25 años atrás me llevan a cenar a la casa de una persona inconversa es decir la esposa iba a la iglesia el marido no quería saber nada con el evangelio entonces el pastor me dice es mal llevado no le podés predicar pero bueno nos invito a ir a comer del señor te des sabiduría para administrarlo y yo cuando entré por lo primero que me hicieron entrar era por el garage de la casa y con que me encontré con un auto y cuando yo vi el auto dije me parece que primero está el auto y después está la mujer por el cuidado el detalle el amor las terminaciones entonces cuando me paro así me saluda me paro y le digo que belleza de coche y automáticamente el hombre bajó a la guardia y me dijo lo conocés sí le digo casi me compré uno de esto le digo tiene esto y le empecé a explicar todo lo que yo sabía obviamente saben que en su momento fui mecánico de auto y me dedico un poco al rubro de la automotriz y el hombre después se había olvidado que estaba la esposa que estaba el pastor y el hombre se empezó a hablar conmigo en la mesa ellos quedaron a un costado y el pastor no podía creer de como yo había entrado y como había ganado el corazón a tal punto que el hombre terminó aceptando a Cristo para la gloria del Señor entonces hermanos queridos es importantísimo en este tiempo saber de que nosotros Dios nos ha dado sabiduría y dentro de esa importancia de sabiduría es entender que estamos para edificar digan conmigo edificar lo único que tenemos que derrumbar es lo malo eso derrúmbelo agarra una masa grande y derrúmbelo pero estamos para edificar el libro de primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 11 dice por lo cual por lo cual animaos unos a otros animalo al hermano que se encuentra abajoneado que se encuentra triste que se encuentra allí detenido dice por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis es decir hermanos es importantísimo animar digan conmigo animar digan conmigo y edificar tocarle a otro hermano y decirle sacate la palabra mala onda de la boca decirle viene una persona usted le ve que tiene cara de prueba ¿no? o a veces tiene cara de enojo no sé si usted se ha dado cuenta y siempre nos falta algún carnal que tenemos en la iglesia que gracias a Dios no vinieron hoy ah para que usted no se siente identificado que voy a hablar de usted ¿no? siempre tenemos algún carnal que dice ah seguro que anduvo peleando ¿no? y el hermano en vez de ser edificado termina siendo derrumbado y por respeto a veces no contesta mal pero es cuando nosotros tenemos que edificar al hermano y ahí es cuando nosotros lo tenemos que alentar da al hermano la prueba que estás pasando no importa tenés que seguir adelante ¿cuántos quieren seguir creciendo? estos principios los tenemos que aplicar hermanos estos principios tienen que ser parte de nuestras vidas tenemos que amarnos tenemos que exhortarnos tenemos que edificarnos tenemos que levantar al que está caído fortalecer al que se encuentra débil si usted ve que la hermana se pintó se vino no le diga ah mire que cuando los indios se pintan no hay guerra no le diga eso hermano usted sabe que es una solterona que está buscando pero usted no le diga eso no le diga eso porque por ahí la persona lo toma mal entonces tenemos que edificarnos pero también tenemos que ayudarnos digan conmigo tengo que ayudar vamos de vuelta tengo que ayudar Hebreos 13 16 dice y de hacer bien y de ayudar mutua no os olvidéis nunca te olvides porque de tales sacrificios se agrada Dios escuchó Bion de tales sacrificios se agrada Dios yo siempre le enseñé a ustedes en esta casa las buenas actitudes te abren las malas actitudes usted va a un restaurante y usted al mozo le da una buena propina cuando va la segunda vez ese mozo se va a pelear con los otros por atenderlo a usted si usted es una persona amable la persona va a ser amable pero si usted hermano querido es una persona grotesca mal hablada de mal carácter va a tener la tendencia de que la gente se le va a alejar yo siempre digo hermanos uno de los principios que hace que en la iglesia puedan perdurar es el amor el respeto la amabilidad y los valores la gente me han dado valores cuando yo estuve mal estuve angustiado estuve triste hay alguien que me atendió que me ministró que me dio valores que me amó que me levantó que me fortaleció por eso que yo me quedo en este lugar aunque venga de lejos yo sé que este es el lugar que Dios me ha puesto entonces iglesia son cosas que no debemos de perder siempre la gratitud siempre el estar agradecido siempre el saber de que hermanos la manera de desarrollarnos de crecer de seguir conteniendo el crecimiento que está habiendo aquí en la casa es que usted va a sostener al que se encuentra débil va a levantar al que se encuentra caído usted ahí le va a decir vamos hermano querido acá estamos para ayudarte en el nombre poderoso de Jesús no esté esperando hermano recibir algo a cambio o esté queriendo tener beneficiándolo no, no, no queda mal eso no vaya hay gente hermanos queridos que lamentablemente van a una casa para buscar beneficio después que sacaron todo lo que podían van y se meten en otra casa y así hacen todo y después van y se meten y a veces uno tiene ganas y basta che en todos los lugares que fuiste en todos los lugares viste a ver que podías sacar como ventaja entonces nos damos cuenta que hay un mal hábito que hay algo que está mal como también hemos visto gente que van a un lugar se crea un problema van a otro lugar se crean otro va hermano que lo recibe no entonces ahí es cuando tiene que venir la exhortación y decirle esto está mal esto no es correcto esto está mal lo que está haciendo nosotros siempre le hemos dicho acá hermano hay muchos hermanos que tienen autos acá en la congregación y gracias al señor autos nuevos Dios los ha bendecido pero siempre le dijimos de los hermanos que no tienen auto que no hagan abuso de los hermanos que tienen auto porque queda feo habla mal de usted porque una cosa es que el hermano diga vamos que te llevo y otra cosa que usted lo obliga al hermano que le tiene que llevar ¿para dónde va? el hermano obviamente dice para allá bueno después me tirá la vuelta porque yo voy para allá ¿no? entonces nosotros mismos cuando vemos esos saltos equivocados vemos que no bendice al hermano ni tampoco va a bendecir a la persona que está teniendo un corazón incorrecto es así hermanos queridos tenemos que ser personas y para eso ahí está la exhortación los líderes tienen que decir paren un cachito eso está mal no se hace eso porque el hermano lo va a tomar a mal queremos ser edificados queremos seguir teniendo el crecimiento el principio de amar es dar digan conmigo es dar vamos de vuelta digan conmigo es dar es así el principio de amar es dar normalmente siempre hay gente que pide me lleva vamos para allá me lleva tomate vamos a comer eso no está bien porque está siendo visto primeramente por el Señor y segundo por nosotros que somos pastores quinto punto vieron que esto no es para mucho aplauso ni mucha gloria a Dios soportar unos a otros y perdonar unos a otros en el quinto punto Colosenses capítulo 3 versículo 13 Colosenses capítulo 3 versículo 13 soportaos unos a otros y perdonar unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó así también hacerlo vosotros y sobre toda es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos himnos cánticos espirituales cuando estos principios se pierden hermanos se pierden lo que son los valores de soportar de perdonar de haber cánticos hermanos porque está operando la carne hoy es tristemente se ve a veces que hay hermanos que vienen a la iglesia y a veces no se saludan a veces porque tuvieron diferencia hermanos dejan pasar un tiempo y se estamos orando que vamos a estar orando para esas cosas no se oran uno tiene que perdonar y a lo sumo uno tiene que orar para que nuestro corazón cambie pero así todo nosotros tenemos que decidir ese cambio para que haya una intervención celestial entonces en este tiempo que estamos creciendo digan conmigo estamos creciendo porque para eso estamos ayunando porque no queremos que el crecimiento se detenga hermano que estamos creciendo que nos estamos desarrollando que estamos avanzando hay un montón de hermanos que se fueron de vacaciones y damos gloria y damos gracias al Señor y otros tantos que se van a seguir yendo para la gloria del Señor y hermano y en febrero también se van a ir y en marzo bueno algunos se toman tres veces al año vacaciones damos gloria al Señor pero hermano eso le tenemos que agradecer al Señor porque el Señor es el que interviene para bendecir nuestras vidas y disfrutar del bien que Dios nos da pero siempre sobre todas las cosas teniendo un corazón correcto porque el que no perdona no puede ser perdonado la Biblia nos enseña hermanos queridos que la falta de perdón crea raíces de amargura resentimiento odio y hasta a veces hay hasta enfermedades que se terminan pegando en el cuerpo y terminan manifestándose con dolores con dolores en las articulaciones con dolores de columnas de cadera las mujeres con problemas en la parte del útero o en la parte reproductiva podemos enumerar un montón de cosas que acontecen y a veces por la falta de perdón del resentimiento por un corazón que hermanos cuando se los exhortó y se le dijo esto tiene que ser en tu vida y no lo que estás viviendo la persona en vez de decir sí realmente Dios me está dando un consejo para que haya un cambio se terminó inclusive está ofendiendo y hasta el corazón se terminó endureciendo la Biblia nos enseña tan claramente que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y cuando hablamos de que el amor se enfría es porque se están perdiendo los valores cuando hablamos hermanos de que el amor se enfría es porque no estoy viendo lo que le pasa al otro sino que estoy viendo lo que a mí me puede llegar a pasar es decir es que no estoy buscando el bien sobre mi hermano mientras tanto que yo pueda recibir el bien entonces la iglesia en este tiempo tenemos que entender que hermanos tenemos que amarnos tenemos que respetarnos tenemos que valorarnos orar los unos por los otros entender que hay gente que va a ser una puerta abierta para bendecirte pero tú también hermanos siempre tienes algo para darle a otro que está necesitando porque de esa manera funcionamos para la gloria del Señor y eso lo que provoca es un crecimiento en total sanidad y en total libertad en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? siempre le decimos hermanos muy fácil involucrar a los líderes y pastores vamos a ayunar vamos a orar vamos a hacer vigilia pero que bueno es cuando se le dice vamos a hacerlo todo ¿por qué? porque entendemos que entre todos vamos a alcanzar cosas más grandes pero también entre todos vamos a recibir la bendición del Padre ¿amén? así que póngase de pie era necesario era necesario que le hablara esto algo que el Señor me dijo muy claramente me dijo andá y habla esta situación hermanos gente que viene con malas intenciones no porque necesita de Dios sino porque hermanos está viendo a ver qué tipo de ventaja puede llegar a buscar gente hermanos que necesitan a Dios saben que lo que hacen se rinden ante el Señor dice Señor acá está hoy yo necesito de tu grandeza es como que Dios pareciera que hermanos porque no lo Dios es tan real y tan verdadero como el aire que necesitamos para respirar Dios es tan verdadero y tan real hermanos ah siento la gloria de mi Padre Celestial y Él desea que usted y yo estemos que seamos una puerta abierta para poder bendecir a otros hermanos yo creo que esta casa hermanos va a crecer poderosamente en milagros en prodigios en señales en crecimiento en dones en talento en multiplicación en prosperidad porque esa es la herencia que le corresponde a los hijos de Dios usted va a ser completamente libre quédese tranquilo quédese tranquilo y Dios lo va a utilizar como una puerta abierta para bendecir a otros porque usted va a entender el principio mejor es dar que recibir y porque está dando porque en un momento determinado Dios lo llenó de su gracia Dios lo llenó de su amor Dios lo llenó de su misericordia y Él acudió ante la necesidad que usted estaba teniendo entonces usted sintió el amor de Dios la comprensión usted supo que Dios cuando le habló se sintió tal vez confrontado Dios lo exhortó pero entendió que en esa exhortación papá Dios lo que estaba haciendo era el bien para su vida le estaba diciendo como padre a un hijo mira yo te estoy diciendo que esto es lo mejor para tu vida para que ya no te detengas más para que ya no te frenes más la presencia de papá Dios está aquí hay presencia del padre obrando aleluya si Jesús aleluya aleluya oh se has engrandecido oh mi rey decile enciende enciende como fue aleluya como en el pentecostés aleluya dile papá yo quiero que seas parte de mi vida y lléname de nuevo y lléname y enciende y enciende el rey de la gloria enciende como fue como en el pentecostés si Jesús y lléname y lléname de nuevo aleluya mi espíritu hay presencia de papá Dios desciende como fue aleluya como en el pentecostés si Jesús y lléname y lléname de nuevo aleluya aleluya espíritu espíritu si Jesús desciende como fuego hay victoria en el nombre de Jesús aleluya aleluya decirle Señor yo quiero tener un corazón sano íntegro delante de tu presencia yo quiero estar sano Señor quiero tener la libertad Padre para ser un canal de bendición aleluya 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 si mi rey como en el pentecostés oh si mi padre en el pentecostés en el pentecostés y lléname de nuevo oh si ayúdanos Dios a caminar en estos principios ayúdanos Señor a ser un canal de bendición ayúdanos a edificarnos mutuamente Señor ayúdanos ayúdanos Padre en el nombre poderoso de Jesús ayúdanos Señor prima mandala y te reprétala aleluya si mi Jesús y prima mandala y te reprétala oh sentimos la gloria oh sentimos tu presencia como en el pentecostés si Jesús y lléname de nuevo lo que Dios nos ha hablado por un momento si tienes que pedirle perdón al Señor tal vez por tener un corazón que primeramente piense en lo malo y después en lo bueno primeramente piense en que los demás siempre buscan lo malo para tu vida y no lo bueno te termina en este día tener un corazón distinto diferente sé que muchos te traicionaron como también lo hicieron conmigo sé que muchos te engañaron como también lo hicieron conmigo pero nunca cambias la esencia de lo que eres de lo que eres en las manos del Señor de lo que es caminar como cuerpo lo que es caminar con los valores porque eso hablará de ti Iglesia eso hablará de ti Iglesia eso hablará de ti hablará de mí nosotros servimos en favor de las almas primeramente porque amamos a Dios y segundo porque amamos al prójimo y queremos que sean edificados que sean bendecidos que crezcan y se desarrollen y a veces les decimos cosas que son duras pero en definitiva se la estamos diciendo porque estamos viendo que de la manera que se están conduciendo van a tener el mismo resultado que tuvieron en todos estos años y no van a tener ningún tipo de provecho sino por el contrario el estancamiento va a seguir estando pero necesitamos hablarle y decirle Iglesia esta es la manera correcta en la cual tenemos que conducirnos porque esto la Biblia nos habla que vamos a estar unidos que vamos a estar ligados pero también la Biblia nos habla que vamos a crecer que vamos a desarrollarnos muchas gracias Padre porque tú nos has hablado y aunque Señor hoy no hablamos tal vez de la fe de la conquista Señor hablamos Señor un fundamento espiritual que nos lleva a que cuando venga la conquista nada se pierda que cuando venga Señor el avance no se pierda por causa Señor de no haber establecido estos principios Padre te damos gracias porque sabemos mi amado Padre celestial que este es un año distinto es un año diferente donde muchas cosas se cumplirán sobre nosotros en el nombre bendito de Jesús Amén Amén y Amén dale tu mejor aplauso a papá Aleluya oh si Jesús decirle al Señor dale gracias porque el Señor te ha hablado gracias en el nombre de Jesús Aleluya gracias a los hermanos que han estado conectados los bendecimos domingo nuevamente 19 horas nos volveremos a encontrar a través del Facebook bendiciones que tremendo cuando nos hablan esto que tenemos que